El protocolo, ya sabéis que hay aquí el protocolo, hoy hablo a la mañana y a la tarde, contadme. Bueno, Chus, ¿es tu primera gala gigante o se había venido a más premios antes? He estado en Madrid, ya estuve, también en alguno de los actos, en concreto creo que he estado en dos mientras entrené al Estup. Bueno, ¿y qué te parece la alquería si bestia? No sé si la has visto ya decorada. Todavía no he entrado, pero bueno, la verdad es que cada evento que se realiza en la alquería me sorprende un poco más, porque ya he visto sus múltiples usos y estoy seguro que hoy de cara a la gala de gigantes va a ser un magnífico escenario. Te iba a decir que ¿qué le pedías a 2018? Decir salud suele ser un tópico, pero en tu caso es verdad, ¿no? Bueno, desde luego que sí, la salud es importante y más este año, parece que el 2018 empieza algo mejor de lo que ha sido el final de 2017, pero no hay que olvidar que 2017, tanto para el Valencia Basket como para mí, ha sido un año magnífico, por lo tanto lo que tenemos que hacer es perseverar, porque seguro que esta racha que hemos tenido de peor suerte en noviembre y en diciembre va a cambiar en enero, pero no debemos olvidar que 2017 ha sido sin duda uno de los mejores años de nuestras vidas. Sí, a nivel personal uno de los mejores años como entrenador, ¿no? El 2017, no sé si le podías pedir algo más a 2017. Bueno, la verdad que no me puedo quejar, ¿no? Tanto el Iberostar Tenerife obteniendo la Champions como además consiguiendo mejorar todos los registros que pensábamos, ¿no? En Liga Andesa, clasificándonos para la Copa del Rey, para el Play-Off, siendo líderes durante muchas jornadas y luego, pues bueno, el salto al Valencia Basket y gana la Supercopa, la verdad es que para mí ha sido el mejor de una serie de años que están siendo muy buenos, pero sin duda 2017 ha sido el mejor. Es un honor, ¿no?, ser aficionado en la noche de hoy. Hombre, para todos los aficionados del Valencia Basket, para todos los que formamos parte del club, ser los aficionados de la primera gala que se realiza de Gigantes del Básquet fuera de Madrid, creo que es un honor y estamos seguros de que va a ser una de las mejores galas de la historia de Gigantes del Básquet. La última, Chus, si te digo Gigantes, ¿a ti qué se te viene a la cabeza? Bueno, pues siempre las revistas, hasta hace pocos años las guardaba todas, lo que pasa es que claro, tuve la suerte de estar muchos años en mi casa, en Bilbao, pero claro, ahora he cambiado tanto de casa que hubo un momento en el que ya, pues las reliquias un poco se empezaron a perder, ¿no? Y ahora sí que solo quedan algún Gigantes suelto, pero pues recuerda mi infancia, ¿no? Para mí Gigantes fue el heredero del nuevo básquet, que era la primera revista que había, eso demuestra que ya tengo unos cuantos años, que se editaba en Barcelona por Franco Pinotti, Joan Cerda y muchos locos del básquet y luego pues Gigantes es Paco Torres y ahora es toda la gente que está escogiendo el testigo a lo largo de estos años y por lo tanto nos llena el orgullo que sigamos teniendo una publicación de tanta calidad como Gigantes y que siga muchos años más.